Buenos días Pastor, buenos días hermanos, mi nombre es Andrés Sánchez y quisiera compartir con ustedes el día de hoy mi testimonio. Quisiera comentarles que el día 31 de julio empecé a sentir mucho dolor de cabeza, empecé a sentir congestión nasal, dolor en el pecho y pues cierta fatiga. El día siguiente pues empecé, continué con los mismos síntomas, ya el día domingo en el servicio pues recibí la oración de mi Pastor Principal, terminamos de ver el servicio con mis hijas y pues nada, ya el día lunes los síntomas fueron ya más profundos, ya empecé a sentir mucha más fatiga, el dolor de cabeza pues no se había quitado, por el contrario era más fuerte. Me empecé a sentir atemorizado fue porque mi esposa tenía los mismos síntomas, para el lunes ella empezó a sentirse de la misma manera y mis hijas empezaron igual. Empecé a sentirme muy asustado pues pensando en que debido a la situación actual pues nosotros llegáramos a ser positivos para COVID-19 o coronavirus. Mi esposa me dijo que llamáramos al Pastor David y pues hice la llamada, llamé a mi Pastor David, le comenté lo que en el momento sentíamos mi familia y yo, él pues me dijo, me dio una breve consejería indicándome que debo arrepentirme de todas las cosas malas que tengo en mi corazón, echándolas fuera, entregándonos a la oración, a los servicios de los días dominicales y respetando el día del Señor. Por supuesto, él logró por mi familia y por mí. Nosotros tomamos la oración con mucha fe. Ya para el día siguiente, para el día martes, tenía que madrugar a trabajar, ya no tenía ninguno de los síntomas, pudimos descansar en la noche muy bien, no tenía ninguno de los síntomas, pude ir a trabajar sin ningún problema y pues dándole la gloria a Dios por la sanación mía y de mi familia. También dándole las gracias a nuestro Pastor Principal por cuidarnos y protegernos dentro de su espacio espiritual y dándole las gracias también a nuestro Pastor David por estar siempre dispuesto para cada uno de nosotros en el momento en que uno lo necesita. Hermanos, pues este es mi testimonio, quería compartirlo con ustedes y muchas gracias y mil bendiciones. Hasta luego.